Y eso nadie a mí me lo va a quitar En mi mente siempre llevo los recuerdos Ese tiempo en el rancho con los viejos Gracias a Dios todavía aquí los tengo Y el que los siente los entierro a veinte metros No los niego, ahora tengo la manera De hacer todo, pero todo lo que quiera Me navego casi siempre en avioneta Y una dura si es que ando en la carretera No me vayan a madrugar un domingo Porque ya ven que en los vidriosos hay un chingo Muchos saben que a los hechos me sostengo Los chicasos hacen hombres de respeto Los amigos se los cuento con los dedos Cuando mi mano cuentan si tienen un pedo La gente que yo quiero doy la vida Que por mí la dio el diosito que me cuida Dice que hay que sufrirle pa' merecer Desde plebe todo el tiempo le chingué Un día se me ocurre hacer experimentos De esos que no le gustan al gobierno Pese a modificar la marihuana Y los niños la compran como manzana Tomo whisky cuando la ocasión se presta Si la banda toca el viento me alebresta La afición que tengo es pa' los caballos Pa' las borracheras siempre salen sallos Solo una mujer es dueña de mi vida Mi señora que es la madre de mis hijas Soy fanático de la naturaleza Soy de un ranchito perdido allá en la sierra El sonido de los pájaros relaja Pa' vivir agua toquiste y serás mi casa Cuando puedo le echo una vuelta a la abuela Que me recibe con frijoles y panela Ahí quedó frijoles y panela Muchas gracias por las visitas Saludos a todos Suscríbanse Denle like y compartan si les gusta Para que lo vean muchas más personas Y se suscriban Gracias a todos Y aquí estamos